Vamos a hablar ahora en vivo y en directo con Raúl, le nos va a contar más detalles sobre cómo continúan las investigaciones en relación al caso de esta mujer que recién parida tomó una difícil decisión hacia su bebé recién nacido. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches Mercedes y a todos los televidentes de 24 horas. Vamos a hablar acerca de este caso que conmocionó a todo Fernando de la Mora, zona norte, cuando se conocía esta noticia del fallecimiento del recién nacido, aparentemente en manos de su progenitora. Posteriormente, el cuerpecito del recién nacido fue derivado hasta la morgue judicial. Hoy se le practicó la autopsia para poder determinar la causa de muerte. Según el fiscal Carlos Acuñas, recién en 30 días se va a determinar la causa de muerte. Por lo pronto, con relación a la madre, ella sigue internada en el hospital materno infantil de Fernando de la Mora. Aparentemente mañana será dada de alta y allí va a ser llamada para la declaración indagatoria y posteriormente el tipo penal por la cual va a ser imputada sería por homicidio doloso. Escuchemos lo que decía el fiscal. Si bien es cierto la causa de muerte todavía va a estar en estudio, sí se puede adelantar de que fue un evento traumático, pero eso es lo que se va a determinar con los estudios que estuvo manifestando la patóloga y el médico forense que practicaron el acto el día de la fecha. ¿Pudieron conversar con la madre en este caso fiscal? No, no, no. La madre se encuentra todavía internada en el materno infantil de Fernando de la Mora. Oportunamente vamos a estar el día de mañana. Yo solicité un informe por 24 horas al médico, al director del hospital de Fernando de la Mora a fin de que remita a esta unidad fiscal los estudios médicos y la situación de la madre. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se determinará la causa de muerte? Y probablemente en 30 días. 30 días. ¿Este traumatismo que sufrió el bebé se pudo haber dado en el momento mismo de nacer o qué es lo que se maneja como hipótesis? Y existen varias hipótesis, no quiero yo adelantarme todavía a dar una opinión antes de tener el informe preciso de los médicos de la morgue judicial. Ahora, con relación a la madre, ¿todavía no hay entonces imputación? Todavía, porque ella todavía no prestó declaración ante el Ministerio Público. Vamos a realizar dicha diligencia el día de mañana, una vez que tengamos el alta médica de ella. ¿Este podría ser imputada entonces por algún tipo penal, doctor? Así mismo, eventualmente por la figura del homicidio doloso. Lo que mencionaba el fiscal Carlos Acuña con relación a este triste episodio. Ya el cuerpo fue inspeccionado. En 30 días se tendrán los resultados para posteriormente saber cuál fue la causa real de muerte de este recién nacido. Por lo pronto, se espera la evolución de la madre, que mañana aparentemente va a ser dada de alta. Y posteriormente ya para prestar declaración y allí formular la imputación, Mercedes. Gracias, Raúl, por estos datos. Estamos muy atentos, sobre todo a estos resultados. Definitivamente son fundamentales en el momento de saber cuál fue finalmente la decisión que tomó la madre. Gracias, hasta luego. Hasta luego, un placer. Esto ocurrió en la zona de Fernando de la Mora. Vamos a esperar por lo menos un mes hasta tener definitivamente los resultados. Y también para conocer en los próximos días el estado de salud de la madre, quien está siendo todavía atendida en el materno infantil de Fernando. Gracias, Raúl.